Carmen, y también los aliados priistas, los verdes, hoy estuvieron hablando del tema. Así es, hoy ofrecieron una conferencia de prensa aquí en Guanajuato, la dirigencia estatal del Verde, y les preguntábamos sobre esta participación que tuvo el PRI, si le ayudó al Partido Verde a esta coalición, el trabajo que se hizo desde la dirigencia de Santiago García López y Beatriz Manríquez, su secretaria de organización, se limitó a decir que en el Partido Verde habían hecho la tarea, que habían tenido excelentes candidatos, pero que ya le tocara a los militantes y simpatizantes de cada partido evaluar el trabajo de su dirigencia, que por parte del Partido Verde habían cumplido, habían hecho su trabajo, y prueba de ello eran los resultados a favor del Verde, el crecimiento que tuvo el Partido Verde en Guanajuato. Si te parece, escuchamos a Beatriz Manríquez, secretaria de la organización. Correcto. Bueno, yo creo que ni siquiera merece comentario alguno esta declaración que hizo ella. El candidato fue extraordinario, si comparaban la agenda de trabajo del candidato de la coalición con la del candidato del PAN, no había ni comparación en la intensidad de campaña que tuvo el doctor Córdoba. Yo nada más, yo emito a los números, el Partido Verde creció, que los demás respondan si hicieron o no hicieron su trabajo a favor de la candidatura, no solamente ahí, también en Irapuato, también en Celaya, hablando nada más de los del corredor industrial. Bueno, diplomática Beatriz, pero no deja de abrir una cuestión interesante, hicimos la tarea, que los demás respondan. Así es, Armando, esas fueron las declaraciones de la secretaria de organización, y bueno, mencionarte que en esta rueda de prensa también se anunció, bueno, se informó sobre los resultados de la jornada electoral del domingo 7 de junio, que colocan al Partido Verde Ecologista de México como la tercera fuerza en Guanajuato, ya desplazan al PRD. El Partido Verde obtuvo un 9.5% de la votación en todo el estado, y lo que representa un crecimiento del 4%, comparado con la elección anterior. Además, pasó de tener, de gobernar un municipio a cinco. A partir del 10 de octubre, el Partido Verde será, encabezará los gobiernos en cinco municipios. Entonces... Y municipios importantes ellos, ¿eh? Sí, 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 los resultados de este domingo, bueno, pues fueron favorecedores para el Partido Verde, pero mencionan que todavía les falta trabajar, sobre todo en la cacería de mapaches, y para evitar fraudes electorales. Además, van a informar, aunque Guanajuato se ubica como el estado, el segundo mejor estado para, en cuanto a resultados para el Partido Verde a nivel nacional. Y bueno... Después de Chapas, donde hay un gobernador verde, lo que lo hace más relevante. De no ser por eso, quizás serían el primero. Sí, 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 efectivamente. Entonces, buenos resultados para el Partido Verde en esta contienda, que ya desplaza al PRD, se coloca como tercera fuerza política en el estado. Aquí también tuvimos la oportunidad de platicar con el dirigente estatal del partido, con Carlos Chacón Calderón. A quien le preguntamos sobre la aparición de un regidor de su partido en los ataques, en los hechos violentos de Pueblo Nuevo, además de deslindar al Partido Verde de estos actos violentos, también aseguró que ni se acordaba de que tenían un regidor en el... No, 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 pues qué male. No tienen regida, al rato se les va a olvidar que gobiernan San Felipe o Uriangato, ¿no? Pues sí, él menciona que no, que ni se acordaban, que porque esa persona, Palemón Ramos González, no tiene ningún tipo de activismo dentro del partido. Pero para eso también tenemos declaraciones de Carlos Chacón Calderón para escucharlo. Las escuchamos. Y aquí, bueno, pues hay un papel que lo acreditó como tal porque llegó por esa vía, pero eso no quiere decir que represente los intereses del Partido Verde. Y yo les voy a comentar algo que me va a parecer un poco... Me da vergüenza decirlo, pero se los voy a decir, yo ni me acordaba que existía un regidor en Pueblo Nuevo. Ese es el grado de relación que teníamos con ellos. Está diciendo que él lo mandó a vandalizar la presidencia de Pueblo Nuevo. Al rato Carlos Navarrete va a decir que no se acordaba de Abarca. Los partidos deben hacerse responsables de quienes postulan, ¿no? Debió ser el primero de la lista del Verde en Pueblo Nuevo, por eso es regidor, por eso entró. Y Chacón ya estaba ahí. Efectivamente. Dice, debería darme vergüenza. No, no, debería darle algo más que vergüenza, preocupación. Pero bueno, esas fueron las declaraciones de Carlos Chacón, quien dijo que no hay presencia del Verde en Pueblo Nuevo, incluso por eso no hubo candidato del partido en ese municipio, porque no hay una estructura, ni recordaban que estaba ahí, y que se deslinda completamente el partido de estos hechos. Porque incluso yo le preguntaba, se están deslindando, dicen que no tienen nada que ver con el regidor, pero finalmente él está representando a su partido político. Así es, no es un regidor independiente, no lo han expulsado, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, esta es la información desde Guanajuato Capital, Arnoldo. Carmen, pues muy completa y se vienen días difíciles, sobre todo para el PRI. Habrá que estar atentos, son ya muchas las voces que piden la renuncia de Santiago García. Carmen, estamos pendientes. Gracias por tu información. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes.